En el principio de los tiempos, cuatro dioses crearon la humanidad. La diosa Kelly dominaba el elemento tierra, la diosa Jimena, el fuego, la diosa Raquel controlaba el agua y el dios Víctor, el viento. Para preservar el mundo crearon cuatro órdenes secretas. Todos los humanos que nacían pertenecían a una de ellas y solo algunos tenían la sensibilidad y la visión de los dioses. Cada año los dioses elegían a treinta nuevos miembros a los que sometían a pruebas para entrar en la orden. La primera de ellas era sacar su verdadero yo. El mío renace de las cenizas y cuando todo está muerto y no hay más esperanza, se alza entre llamas para volar y decir, no te rindas nunca. Hola, soy Mara y esta es mi entrada para los Knits Spain Face Awards 2019. Comienzo por la parte del pecho y empiezo a bocetear con un tono claro todo el rostro de los dioses. Les doy un fondo base a cada uno de un color distinto. Y empiezo con la diosa tierra a crearle el pelo y el rostro. Doy distintos tonos al pelo para que tenga un poco más de realismo y creo su rostro. Con la diosa fuego haré exactamente lo mismo y usaré naranjas, rojos y amarillos para su pelo. A la diosa agua exactamente igual pero con tonos azules y crearé esa sensación de que su pelo son olas. Para el dios viento, aunque no se note ahí muy bien, también haré exactamente lo mismo. Unco un poco más de tono más oscuro para dar un poco de dinamismo a ese pelo y empiezo a aplicar el fondo rojo base en lo que es los hombros y el cuello. Aplico más tono rojo para que ese pelo de la diosa fuego se funda con el rojo del cuello. Marco donde irá la prótesis para no mancharla de agua color y que así después se pueda pegar mejor. Aplico tono amarillo, naranja y rojo en el rostro y lo difumino muy bien para que todo se funda y no haya cortes y las transiciones de colores sean perfectas. Con la Creme Color Vivi Bright en el tono Ciber Pop lo aplico en el primer tercio del ojo, en el último y por la línea de pestañas inferiores. Seguidamente lo contrasombrearé con la paleta Ultimate Bright con la sombra roja. En el centro del ojo aplicaré el Creme Color Vivi Bright con el tono Light Show y le pondré encima un pigmento. Seguidamente en el último tercio aplicaré una sombra negra y haré un delineador bastante potente. Con agua color negro iré creando estas florituras en todo el rostro y después le daré unos toques en blancos. Aplicaré pegamento protésico para la prótesis y me la pondré. La maquillaré de negro y le daré con el tono Light Show de los Vivi Bright. Por último lo que habéis visto ha sido como he pegado lo que es todo el pan de oro y voilà. Este es mi maquillaje. Espero que os guste y que hayáis disfrutado tanto como yo realizándolo. ¡Gracias! Gracias por ver el video